qué tal aquí me encuentro en la playa disfrutando esta hermosa tarde mi perrita lima hola mamá saluda ven por acá ven 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 los líneos de pesca tengo mi arbol con el que atrapa los pescados mi visor que me pongo aquí lo peor fueron el respirador que utilizo para estar dentro del agua y un poco de la pesca del día de hoy. Son unos callos de hacha. Creo que saque alrededor de unos 40 o 50 de estos callos de hacha. Son muy buenos, están muy sabrosos, son como tipo almejas y pues la verdad me la pasé muy suave el día de hoy. Saqué todo este morralito de puro callo de hacha. Aquí en Vicente Guerrero no ocupamos ir muy lejos, aquí nos divertimos y nos la pasamos muy bien. Y aparte pues sacamos para la botana, sacamos para llevarla a la familia y pasar una tarde agradable con botanita, un cevichito, un pescadito, todo bien suave. Bueno, yo me despido. Dile adiós Lima. Lima. Adiós. 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 Adiós.